Tener un lugar donde vivir, una sanidad pública gratuita y de calidad, la oportunidad de estudiar, de vivir libres, el poder expresarnos y mordazas, todos esos son derechos que tenemos las personas. Queremos una euskalería avanzada, de primera, un país en el que todas las personas seamos iguales y tengamos los mismos derechos. Convertiremos esa utopía en realidad, porque aunque somos un país pequeño, tenemos grandes personas. Hay quien dice que son una utopía y quizás lo sean, pero no porque no se puedan conseguir, sino porque no quieren hacer lo posible para conseguirlo. Para EH Bildu, en cambio, esos derechos son básicos. Tienen que ser prioritarios en el día a día de las instituciones y serán, además, los que marquen la dirección de las políticas públicas. No hay gobierno digno si toda su ciudadanía no vive en igualdad y con todos esos derechos garantizados. Por eso, en EH Bildu trabajamos en ello, porque queremos un país digno, queremos convertir en realidad lo que algunos consideran una utopía y porque además eso nos demostrará que es posible cambiar las cosas, dar pasos hacia adelante. Queremos una euskalería avanzada, de primera, un país en el que todas las personas seamos iguales y tengamos los mismos derechos. ¡Gracias!